Ha sido así, y en Cornela o Cornella el Prat han estado contentos. Español en esta ocasión enfrenta al Almería en la 20 de la Liga de las Estrellas. El remate de Cristian Stuani y el 1 por 0 al 37. Héctor Moreno, como es una tradición, de titular el mexicano. Ahí de nueva cuenta la repetición, el servicio de Sergio García y lo de Cristian Stuani. Al 40, más del Español de los Periquitos y Cristian Stuani. Y este que va a venir al fútbol mexicano. Se dice, pues estará en los tígeres. Pues sí, por lo pronto aquí ya llevaba dos. Y el Español de Barcelona se enfilaba a la obtención de las tres unidades. Segundo tiempo, minuto 74. El esférico a profundidad de Víctor Sánchez para Felipe Caicedo. Quien define de maravilla ante la chica del Cancerbero. Y la victoria entonces del Español 3 por 0 sobre Almería.